Bueno, bienvenidos a esta sesión que vamos a tener la oportunidad de contar con Pablo Amor. Pablo Amor junto con Cristina Llobente, que vienen de Palma, Mallorca. Son arquitectos, hablo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y Cristina por la de Barcelona, especialistas en urbanismo, en medio ambiente, en gestión urbana, en planificación ciudadana. Y ahora veréis sus experiencias profesionales previas a las educativas, os las cuento, las educativas las veréis en los campos del planeamiento, de edificación, del diseño y la supervisión de equipamientos educativos. Son los promotores de arquitectives y yo a todos estos colectivos que están pasando, pues os los nombro por este nombre por el que se dan a conocer. Una plataforma creada en 2009, con lo cual ya llevan una trayectoria, a través de la cual desarrollan programas y proyectos educativos con el objeto principal de iniciar a los niños y jóvenes en el estudio de la arquitectura, el entorno construido y el medio ambiente mediante enseñanzas transversales que relacionan diferentes materias del currículum educativo. Desde el 2012 son los delegados españoles del programa de trabajo Architecture and Children de la Unión Internacional de Arquitectos y ya en el 2015 comenzaron a impartir formación a profesores en el análisis y mejora de los espacios educativos para transformarlos. Ellos han ido transitando desde una visión técnica más de arquitectos al uso a una visión más de educadores y creo que prácticamente ahora ya están centrando su trabajo en estas experiencias educativas más que colocando en la balanza mucho peso en el otro lado. Aparte de todas estas cosas y demás que os podría contar, hay publicaciones suyas y he querido contar con Pablo para iniciar un tránsito de lo que son los espacios, la arquitectura meso y micro, lo que ocurre con los espacios educativos dentro del aula y con los juegos educativos, a la arquitectura macro, a cómo invadir o conquistar o colonizar los espacios urbanos que están colindantes a las escuelas y a los centros educativos. Os dejo con él y espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me alegra mucho que haya muchos educadores, aunque creo que en Madrid habría... Y espero que los que os cuenteis, seré un poco rápido en la exposición, porque, bueno, en el programa, esta parte está programada como conferencia-taller, con lo cual intentaremos dejar el máximo tiempo posible para hacer un pequeño taller, un material que hemos traído, sencillito, pero bueno, que tiene bastantes posibilidades. Y esto que vamos a hacer, bueno, pues también se podría relacionar un poco con lo que os voy a contar ahora. Como os ha dicho Santiago, nosotros, gran parte de las cosas, o parte de las cosas que hemos hecho hasta ahora, desde que en 2009 empezamos a hacer pequeños talleres de arquitectura para niños, ha sido intentar, bueno, sacar a la calle, sacar a la calle, pues, digamos, una pequeña contribución desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué tipo de contribución? Pues, una contribución desde, digamos, a ver si lo explico o se entiende, intentando que estos espacios exteriores, lo mismo que tenemos espacios donde se da el aprendizaje, puede ser desde el hogar, pasando por la escuela, la ciudad, podíamos hablar también del paisaje, del territorio, pero bueno, estos serían como los más cercanos, ¿no? Porque al final todos, prácticamente, pasamos gran parte de nuestro tiempo en estos entornos, pues, como estos espacios, digamos, exteriores o de la ciudad, pues, pueden llegar a poder fomentar un poco, bueno, el aprendizaje, ¿no?, los niños. El caso es que estos espacios donde se da el aprendizaje, bueno, pues, también suelen ser espacios de control, ¿no? Hay como una especie de, bueno, de mezcla del carácter de estos espacios, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que, si el niño tiene que desarrollar su aprendizaje en estos espacios, pues, muchas veces se ve como un poco coaccionado, ¿no?, pues, determinadas miedos o determinados hábitos, o como queramos llamarlos, que les impiden igual una cierta libertad que creemos que es un saludable, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Ahora os voy a enseñar tres imágenes cotidianas, que son de Palma de Mallorca, porque es nuestro entorno más cercano, pero, bueno, que se pueden dar en casi cualquier sitio. El típico parque, ¿no?, no sabemos si es un parque o es una jaula de un zoo, donde los niños están ahí, como, bueno, que lo decimos siempre, ¿no?, al final si le preguntas a un niño cómo quiere jugar y dónde quiere jugar, pues, seguramente, sería algo bastante más diferente a esto, donde, bueno, digamos que se diseña, más para la tranquilidad del padre o la madre o del adulto que para su aprendizaje o su diversión, ¿no? El entorno de los colegios, donde en Palma es terrible, ahora hay una dinámica en la que se empieza a tratar el tema de los entornos escolares, los entornos escolares y tal, pero hasta ahora, bueno, esto de que a la hora de entrada y salida de los niños, pues, aquello se parece más a una escalestra y que a una calle, ¿no?, que a una calle, pues, es bastante absurdo, ¿no?, porque si queremos hacer entornos saludables y educadores en torno a los colegios, pues, al final, se convierte en entornos peligrosos, gridosos, insalubres, problemáticos, conflictivos, congestionados... Y otro es el, bueno, el tema de la ciudad en sí, ¿no?, de los espacios públicos urbanos, donde estáis una imagen de Palma, ahí vais a la derecha arriba el ayuntamiento, donde ahí se está dando el tema de la masificación turística a unos grados que ya empiezan a ser preocupantes, ¿vale? Con lo cual, la invasión de este espacio público, la mercantilización, realmente, porque estos espacios, digamos, que únicamente se pueden utilizar por aquella gente que está dispuesta a pagarse un café a 3 euros, en la plaza, pues, veis que incluso ya parece hasta casi que a un cambio de refugiados, ¿no?, que han llegado ya casi a consolidar en una tienda de campaña. Bueno, pues, también es algo que siempre nos ha preocupado, ¿no?, como reivindicar que el espacio público, bueno, pues, también puede ser un espacio educado y, para eso, pues, bueno, hay que hacer algunos cambios muchas veces, ¿no? Entonces, os daré algunas claves de lo que nosotros creemos que nos resulta cercano cuando trabajamos, nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, y una sería la clave número uno, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprenderlo, cuando alguien quiere enseñar, ese rollo es Shank, ¿no?, que es el nadador de la metodología, al ver de un vaidúin, que es un poco destroyer, porque dice, en el colegio, no sé, no había existido los colegios, ni las facultades, ni nada, el aprendizaje, se consigue haciendo las cosas, ¿no?, y hay como varios puntos que él señala, ¿no?, que son estos, ¿no?, que tenga lugar fuera de la escuela, que esté impulsado por metas que se fija el propio alumno, que se llama proyección de los intereses del alumno, que esté basado en un proceso de ensayo de error, de error lo que le da interés al proceso, ¿no?, si encontramos rápidamente la solución, pues digamos que el proceso se empobrece, ¿no?, sin embargo, si somos nosotros los que intentamos adentrarnos en ese proceso de aprendizaje, aprendiendo en el camino, bueno, pues si te interesa lo que estás haciendo, pues seguramente te enriquezca mucho, ¿no?, que sea divertido, lógicamente, sobre todo si estamos hablando de niños, y que sea reconocible aplicable a la vida y entornos cotidiosos, bueno, pues que lo que el niño aprende, bueno, pues que vea que sirve para algo, ¿no? En resumen, bueno, si a un niño le gustan los coches, pues que haga un coche, ¿no?, sería un poco llevado al extremo, pero tiene algo que ver con esto. La clave número dos, que a nosotros nos interesa mucho, tomar en serio las opiniones de los niños. Esto es algo que os contaré, una anécdota de Le Corbusier, siendo educados, no sé si sabéis quién era Le Corbusier, ¿os suena a algunos? Bueno, es además una de las cosas que a mí me preocupaba mucho cuando empezamos con esto de la arquitectura para niños, y es que todo el mundo sabía quién era Picasso, todo el mundo sabía quién era Einstein, por ejemplo, cambiaron la vida del siglo XX, bueno, pues el entorno también nos cambia la vida, nos condiciona la vida, Le Corbusier era como Le Corbusier, como Einstein o el Picasso de la arquitectura, por decirlo de alguna manera, simplificando, ¿vale? Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que yo haya empezado la carrera de arquitectura y no sé para quién es Le Corbusier, no? Era como una falta de incultura arquitectónica y total. Y, como os decía, la arquitectura nos cambia, nos condiciona muchísimo la vida. Nacemos en arquitectura, nos morimos en arquitectura, nos movemos en entornos construidos por el hombre, y al final creemos que es súper importante, ¿no? Tener cierto conocimiento, cierta cultura sobre el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!